que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora tenemos para ustedes el moon knight black white and blue publicado por panini comics aquí en méxico mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de comics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas qué tal amigos bueno pues aquí tenemos ya lo que es el tomo en formato pues grande este tomo pasta suave que pues es una línea de comics que ha estado saliendo en estos meses recordemos que ya han sacado algunos de ellos junto con pues el título que dice black white and blue claro que también pues no solamente son de marvel bueno creo que si va porque dar vader o star wars estaba considerado como marvel creo que por ahí va el asunto entonces es dar vader de pool en warring y también tenemos a muy night ya como podrán ver bien pues acompáñenme en este chequeo las medidas de este tomo pues son grandes es de el 22 centímetros de ancho que viene siendo uno de los más grandes que hay en los formatos de panini y tenemos que son 23 digo 33 con unos dos milímetros de altura entonces si están grandotes ya saben ya hemos chequeado los demás así que pues este es el formato más grande que se maneja como verán es delgado tiene pues cuatro números con cada uno de ellos tres historias y por lo mismo pues se ve de esta manera así en delgado porque pues está muy grande para lo que es un tomo normal así que pues así viene tenemos aquí el nombre el título con las letras y esta imagen que se ve genial de moon night y el logotipo de marvel aquí abajo el lomo viene de esta manera con el encabezado de marvel el logotipo rojo el título aquí claro que jugando siempre con los colores de blanco o negro y rojo tenemos esta imagen también aquí abajo y en la contraportada viene de esta manera miren que sensacional imagen que se ve brutal se ve muy bien tenemos en la parte de arriba la sinopsis que es lo que nos dice que es lo que vamos a tener en este tomo en la parte de abajo tenemos que es para mayores de 13 años el logotipo de panini comics el código de barras y el logotipo de marvel comics esta edición salió en 199 pesos estamos hablando de que ya corrigieron el precio le bajaron el precio a lo que es este formato ya que los tomos anteriores han salido en 249 pesos 250 prácticamente y este ya vale 199 ya le bajaron el precio y eso está muy muy bien aquí tenemos el contenido de moon night e igual viene siendo el título en inglés white red no es black white and red del 1 al 44 cómics aquí cada uno con tres tres historias bien pues pasemos al chequeo interior es una edición de 136 páginas por lo cual el costo por página viene siendo un poquito arriba de un peso con 40 centavos casi un peso con 50 pero pues está bien para el tamaño de impresión sin embargo pues es algo caro ya que cada uno de los cómics que viene aquí bueno de las historias son cortitas y ya vienen siendo cuatro cómics en realidad bien pues ahora checamos lo de adentro viene hoja de presentación de esta manera con este fondo en lo que es esta de forros rojo en rojo brillante las de adentro también son páginas de cuche brillante se ven bien así al ser un tomo grande se sienten delgadas porque te pesa más la hoja por el tamaño pero viene siendo de la misma calidad que los demás tenemos esta hoja doble de los créditos autorales con cada uno de los capítulos mencionados desde el 1 que trae tres historias el 2 también y así sucesivamente teniendo los cuatro números el título arriba se ve genial moonlight black white and blue se ve bien cada uno trae su nombre de capítulo el escritor y el dibujante y si acaso nada más él maneja todo pues viene siendo uno solo pero cada uno de ellos trae sus créditos editoriales aquí bien marcados con diferentes títulos dependiendo de la historia y aquí empieza el número 1 la hoja de transición viene siendo este fondo que se ve aquí como mezcla de rojos negros y blancos es lo que vamos a encontrar y la portada de cada uno de los cuatro títulos aquí está la portada del número 1 y tenemos una historia bueno son tres historias dentro del número 1 y así sucesivamente esta que pues está bien dibujada de bacalo hay algunos que no les gusta bacalo la verdad la historia está contada de una manera interesante y el dibujo pues también es interesante el estilo de dibujo de este autor siempre ha sido así después tenemos una de con spider-man es divertida está interesante ver que la mayoría de lo rojo es el traje de spider-man y al finalizando esto lo que había pedido spider-man se le cumple que es el traje que se le pide se lo pide prestado y al último hay un una aparición de deadpool también en pequeño nada más en la última viñeta y por último tenemos esta historia que lo particular que tiene es de fornés creo es que se lee al revés si es de jorge fornés la de fin se llama jorge fornés y margur heim viene siendo el guionista y la que vimos de spider-man pues viene siendo el dibujante dottun acande y murewa ayodeli viene siendo guion y la que vimos de chris bacalo está escrita por jonathan hickman pero esta que tenemos aquí de fornés tiene la peculiaridad de que se lee al revés tienes el fin acá y todo va al revés no es en sí como un manga porque el manga se lee también igual de derecha izquierda aquí aquí pues hace lo mismo pero no se lee de arriba abajo aquí se lee al revés no como el manga de abajo hacia arriba y la historia va avanzando así como ven de derecha izquierda y de abajo a arriba y termina con el final acá y uno empieza sin saberlo yo empecé aquí aunque decía fin dije a caray pues a lo mejor esta página tiene el fin y ya cuando avance en lo que era esta página ya me di cuenta y digo a no creo que va al revés y si este tienes que empezar la desde la última página y esta es la tercera historia del primer número y con lo cual termina aquí está la aguja de transición es una persecución para proteger esta chica en este caso y tenemos la portada del número 2 que es la que utilizaron para la contraportada de este tomo una historia de egipto o en egipto mejor dicho esta que tenemos aquí no me gustó la tumba vacía es de benjamin parsing y de vanessa del rey bueno la historia está interesante no tiene mucho mucho guión pero el dibujo no me gustó tanto yo sé que a muchos les va a agradar pero a mí no se ve un dibujo sin terminar así es el estilo es sucio es como si estuviera haciendo los gravatos simplemente al aire se va con tintas pero pues así hay muchos artistas a mí no me pasó muy bien después tenemos la segunda historia que es esta con un poquito más de interés gráfico pero también tiene buena historia esta me gustó un poquito más de este número 2 aunque el dibujo pues es muy simple y sencillo muy caricaturesco esta viene siendo el caballero de tiempos difíciles de david pepose leonardo romero y de chris soto mayor en el arte después ya por último tenemos planeadora roja de patch searcher tanto con el guión como con el arte el arte pues me gustó bastante la historia también esta es de las que más me gustó ahí se las recomiendo esta tiene un arte genial en la guerra en áfrica en una guerra civil el dibujo en acabados grises le resalta mucho los rostros las explosiones la guerra se ve muy bien este me gustó mucho me recordó en varias historias de guerra de aquel entonces me recordó mucho ya yo cuando leíamos en aquel entonces los cómics de ya yo está interesante este es de los que están mejor dibujados y bien contaditos y después tenemos el transición para llegar al tomo 3 aquí está la portada del 3 que no me agradó esta es muy simple y muy sencilla aunque se ve artística moon night arriba de la luna tenemos esta historia que empieza con igual esta es de erika schultz y david lópez en el dibujo empieza con un asalto donde están disfrazados todos esta es algo muy típico y es una persecución en el auto el dibujo es simple y sencillo no me gustó mucho la historia y pues terminamos bueno continuamos porque todavía esta es la 2 no existe cielo vacío esta es de moddy night por jim tzup y kibril mossy red pan este también tiene un dibujo muy sencillo maneja muy bien las perspectivas este artista me gustó tan sólo para dibujar una escalera de caracol de esta manera con perspectivas en cuanto se van acercando los monjes está está muy bien el dibujo tiene cualidades que al parecer son fáciles pero la ver ahora cuando ya lo checas si son de un punto difícil y complicado donde salga una una pequeña niña de ser sacrificada y tenemos ya por último de este tomo astronáuseas donde es una aventura en el espacio en la nave forma de luna o de media de luna menguante y también está con un buen dibujo crisoto mayor es el color estefano nafaele es el lápiz y annosenti la genial annosenti escritor escritora de hace tantos años hicieron un buen trabajo también con este aunque si se ve medio enredado el dibujo pero pues si tiene una muy buena muy buena calidad de dibujo lo que hizo el autor ya tenemos la hoja de transición para pasar al número 4 esta portada está genial está brutal también buenos días es esta historia que también tiene un buen dibujo para asemeja mucho lo que son los cómics de antaño donde se dibujaban a pura cuadrado rectangular horizontal o vertical con pocos elementos que traspasan las viñetas como los diálogos o algunas dobles como esta que tenemos aquí triple que se van uniendo los cuadritos en dibujo se ve muy bien y la historia también está muy interesante esta también fue muy de mi agrado esta que está aquí pero no veo aquí quién es el autor pero se los voy a mencionar porque si me llamó poderosamente la atención es la del 4 buenos días es christopher camwell y alex lins y por último tenemos dos historias más la aroma de la sangre esta es de nadia samas dante bastiandoni 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 y chris otomayor son los encargados también empieza con un ritual con un sacrificio y el dibujo también está bien está bien hecho tiene muchos detalles en el rostro de mac expector y por último tenemos destinado a ser de paul azaceta maneja mucho las plastas esta no me agradó tampoco tiene mucha simplicidad y los dibujos se ven pues resaltados solamente aunque si es un artista creo que ya de tiempo y pues bueno esto es el último el último número el guion también es algo algo que tiene que ver con un gato que está participando en la historia la verdad está nada más interesante pero hasta ahí y después tenemos ya las portadas plus acompáñenme a checarlas bien pues tenemos aquí esta que está de chris bacalo de donde se donde es la portada de su propia historia tenemos esta que es de derry decal también se ve genial hay portadas muy bonitas aquí está una más de stan sakai el creador de usai y yo jimbo y de emmy fuji se ve bien tenemos esta también se ve muy bien de dustin weaver tenemos la de nicklein que es esta se ve muy bien tal vez en la cámara no se aprecien bien por la luz pero miren se ven bonitas en estos tonos y por último tenemos esta que también está genial de alexander lozano se ve muy bien aquí aquí bueno claro que juega un poco con los grises y también se ven medio color hueso se ve muy bonita esta portada muy padre la verdad para esa estatua y bien pues esto es lo que contiene si estás coleccionando las cuatro bueno todo lo que tiene que ver con black white y blue adelante con este tomo está bien tiene un mejor precio y está interesante varias de las historias que presenta este tomo para los que no y que sean seguidores de moon night pues también se los recomiendo ya que todas las historias tienen mucho que ver con parte de las cuatro identidades que surgen dentro de lo que es la psique de mac expector moon night y está interesante también buscar qué tipo de arte pues te ayuda a entender mejor todo esto de la psicología de este personaje y también tiene buena calidad así que adelante con este tomo lo único malo y negativo que encuentro pues es que es un tomo muy grande y que a la vez para acomodarlo pues si tienes que tenerlo presionado contra otros de su mismo tamaño para que no termine doblándose pero pues en fin eso es estético esto pues yo creo que también se puede acomodar de esta manera ya los demás arriba porque si para pararlo en una repisa son estos tonos que se complica hacer pasta suave bien pues por mi parte es todo gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos y Gracias por ver el video.